Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En las últimas décadas del siglo XVIII, el misionero franciscano Ernesto Anselmo Castinove, oriundo de Toledo, España, acostumbraba a cantar un salmo religioso al comienzo y al final de las enseñanzas de la fe cristiana a los indígenas de Sutiaba en las cercanías de León, Nicaragua. Aquel canto litúrgico que enseñaba el fraile fue transmitiéndose de generación en generación, generalizándose a tal grado que para la fecha de proclamación de la independencia de Centroamérica en 1821, el pueblo nicaragüense lo entonaba tanto en las actividades religiosas como en las políticas. En 1876, 1893 y 1910, los gobiernos nicaragüenses respectivos introdujeron su propio himno nacional oficial con letra, siendo la música del último la misma del salmo litúrgico de Castinove. El 9 de diciembre de 1918, el Ministerio de la Guerra convocó a un concurso para cambiar la letra del himno nacional, estipulando que debía constar de dos cuartetos que trataran únicamente sobre la paz y el trabajo. El jurado calificador premió por unanimidad la letra Salve a ti, Nicaragua, del poeta Salomón Ibarra Mayorga, quien participó de forma anónima con el seudónimo de Rómulo. Pero no fue sino hasta el 20 de octubre de 1939 que, por decreto del gobierno, se reconoció y se aprobó oficialmente aquella letra del himno que 21 años antes el maestro Luis Abraham Delgadillo Rivas había cantado por primera vez en el Ministerio de la Guerra con otros dos profesores que, junto con él, habían formado parte del tribunal que aceptó la adaptación de la letra a la música y que él luego había cambiado de tonalidad para que pudiera ser cantado por los niños. He aquí el himno nacional de Nicaragua como se canta hoy. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu glorioso pendón bicolor, ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu glorioso pendón bicolor. Brille hermosa la paz en tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal. Que el trabajo es tu digno, Laurel, y el honor es tu enseña triunfal. Es tu enseña triunfal. Quiera Dios que el pueblo nicaragüense, tal como lo quiso su ministerio de la guerra, siempre busque la paz, sobre todo la paz interior que nos da Jesucristo, el príncipe de paz de las enseñanzas de la fe cristiana que han recibido desde el siglo XVIII. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la asociación Hermano Pablo, Book 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy, o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net e imprimirlo usted mismo.